Hoy les enseño como improvisar un torniquete Para eso miren aquí nosotros vamos a poner el ejemplo con cualquier tela limpia Hacemos un nudo y hacemos un nudo más o menos suave Aquí ponemos algo duro por ejemplo en este caso estoy utilizando un plumón Y empezamos a girar Con esto ya está nuestro torniquete Evidentemente giramos hasta que se detenga la hemorragia